Vamos allá con Fulmer 2022 donde tendremos doble encuentro Uno de ellos contra el Arsenal, el mejor equipo que lo está haciendo a nivel de Premier League después de nosotros Con lo cual rival totalmente directo Y además jugamos fuera de casa, cuidado con eso Y luego tenemos un partido contra los Wolves Antes de comenzar, antes de empezar a dejarme compartiros el tema de que Abajo en la descripción tenéis un enlace Donde podéis, bueno, os llevará a la página de Dista Gaming Donde podéis pillar juegos con descuento, ya sea juegos nuevos Como por ejemplo estos, los juegos del momento, que son los más vendidos Digamos, para distintas plataformas Ya sea para, bueno, en PC, en varios O para Playstation, donde también tenéis tarjetas de prepago O el Playstation Plus o movidas de estas Temas de Xbox también O Nintendo, perdón, esto lo abierto sin querer O Nintendo, donde por ejemplo, yo que sé, si el primero me sale lo del Nintendo Switch Sports No sé, tenéis un montón de cosas También podéis reservar juegos, vale, por ejemplo Estos son top reservas, pero si queréis saber todos Hay muchas más reservas Además de que si pagáis, yo que sé Mira, el Stalker 2, este precio Y luego el juego lo rebajan Os dan el dinero, los céntimos, lo que sea Que haya bajado, vale Pero si sube no os cobran más Y dependiendo del juego Puede ser para todo el mundo O solamente para Europa Eso lo tenéis que ver, yo que sé Por ejemplo, el Force Pokken Solamente para Europa Si no pone nada Es para todo el mundo, vale A nivel global Entonces bueno, animaros Abajo de la descripción tenéis los juegos con descuentos También os sale, por cierto Yo que sé, el Elder Ring El descuento que tendríais Por ejemplo, el Elder Ring 28% de descuento La plataforma La versión que queráis Aunque el Deluxe está sin existencias Vale, no sé Lo tenéis todo ahí Las imágenes están La puntuación Todo, vale Entonces bueno, podéis echarle ahí un vistacín Y ya está Y este juego es Dune ¿Qué coño no? Veis por ejemplo El Dune no tiene Europa Es para todo el mundo Y este juego Ah bueno Y tenías imágenes y tal Vale, o sea Todo lo que queréis Pues abajo en la descripción lo tenéis Dicho esto Vamos a pasar a los partidos Bueno, el Arsenal En el Arsenal tenemos 8 puntos de diferencia Con respecto a ellos Y nos llegasen a ganar Que ojalá que no Serían 5 puntos de diferencia Es un partido donde Ciertamente Nos sirve el empate O sea Realmente el empate nos sirve Porque perder Nos recortan puntos Pero mientras nosotros Por ejemplo Mínimo empatemos Bueno El que va tercero recorta puntos Es verdad Pero mantenemos la misma diferencia Con respecto al segundo Lo cual no está mal Sobre todo teniendo en cuenta Lo dicho De que jugamos En su estadio Jugamos fuera de casa También comentar El hecho de que somos El único equipo empatido En Premier League Hemos ganado Todos los partidos Por lo tanto Sería muy bonito Mantener esa buena Racha La verdad Y después del Arsenal Pues conseguir ganar El Arsenal La verdad Partido muy difícil Que va a ser Vamos a ver que tal se nos da Porque luego tenemos A los Wolves Como veis Muy bueno Como veis Ahí muy 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 pegado Además si hay algún jugador Que esté en compromiso internacional Ah pero son jugadores que Bueno Hannibal si que nos afecta Hannibal si que afecta Porque Bailey no afecta Y Carey tampoco Pero el otro si Bueno Nivel de jugadores Bueno Rodrigo el español Del Bueno el que estaba en el Valencia Aubameyang Rowe Saka Tiene buen equipo Porque Hamsik es bueno Odegaard es bueno Saka es bueno Rodrigo es bueno Aubameyang es bueno Tierney es bueno O sea tiene unos 6 jugadores Bastante buenos La verdad Eso es así Me he dicho por cierto También que miremos A Dan El del Real Madrid El del Bueno el que jugó en el Madrid Pero me he dicho que Puede ser un buen suplente No sé Yo creo que para suplente Nos quedamos el que tenemos ¿No? Y Vale Vamos a ver como bailarse En sus últimos partidos A ver general Empate Empate Ganado Perdido Ganado Uy muy regular Tremendamente regular Muy regular Muy regular Muy regular Muy regular Vale Que esto quiere jugar más partidos Yo no tengo ningún problema Vale Vamos a ponerlo más minutos de partidos Ya está A ver La realidad Es que si contra el Arsenal El equipo titular El que solemos usar Físicamente Está bien Van a jugar Vale A ver Hannibal Una mejora de contrato Pero cuantos años tiene Final 2024 Es que te queda Poco tiempo de contrato Que le queda Porque estamos en que Fecha 2022 Le quedan dos años de contrato O sea Habría que renovarlo La verdad Dos años de contrato Se puede renovar perfectamente Debería estar en esta fila Ya que no Quiere robarse el contrato Con nosotros No Vale Vale Vamos a moverlo Vamos a moverlo Nada 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 Finalizamos Vale A ver El tema de que Cristiano Quiere renovar con nosotros Habría que ver si es porque Se jubila O sea Se retira al fútbol profesional Como jugador O es que Quiere irse a otro equipo Que también puede pasar Perfectamente Vamos Habría que ver Cuál de esos dos Puntos es Pero así de primeras Yo la verdad Intendría quedármelo Porque además rinde bien O sea Es que rinde bien Vale Equipo de la semana A ver Bruno Fernández De los nuestros Vale Aquí Kylian Mbappé Sigue roto No sé qué tal Anunciada la lista Para el mundial Viene en Japón Bueno Da un poco igual Venga Vamos con la prensa Vamos con la rueda Prepartido El Arsenal El Arsenal Ha rendido por encima De lo esperado En la Premier Actualmente ocupando El segundo Con el Arsenal Disfrutando de una temporada Bastante cómoda No habrá ningún peligro Ante el Bueno a ver Peligro puede haber Porque Sus mejores jugadores Son capaces De que no Se ha complicado Por nosotros ¿Qué opinas Sobre la rivalidad? Me da igual Un par de ajustes Partidos como estos Son especiales El deporte Se ha hecho Partidos como este ¿Qué tipo de reto Supone para ti Que tus jugadores Jueguen tan bien Como le hicieron Ante el Bornomo Trabajo duro ¿Qué importa Si le vas a tener Un buen espíritu De equipo Para mantener Un buen momento De forma Vale Mejor que todo el mundo Estara contento ¿Entonces deberías Preocuparte una rota? No Mi equipo es fuerte Mentalmente ¿Crees que Bruno Fernández Está sabiendo Llevar las grandes expectativas? Está jugando bien ¿Puedo superar Que Kylian Mbappé Va a entrar gradualmente? No voy a responder A ver Es una lesión Pobre que ha tenido Mbappé O sea Mbappé no ha tenido Una lesión larga Es una lesión Que le va a tener Como máximo una semana Máximo una semana Quiero recordar Le queda un máximo Ahora de cuatro días O sea Es una lesión Cortita Es así Es una lesión pequeña Claro Porque en una semana Al final Dependiendo del calendario Te pierdes uno O dos partidos En este caso Te pierdes dos partidos Pero tampoco Nos vamos locos ¿Sabes? O sea No Habría que hacerle Vale Nada Mbappé no va a jugar Ahora me da el titular Vale Pues partidazo Uy Juegos a la misma Ahora que el Ostras Que el Mais de Celsicito Dejan Y el que el Liverpool Bueno Vaya partidos Habrá que estar muy atento A todos Pero muy 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 atento Muy atentos a todos Ahora que está Vale Vamos a poner titulares Del todo Entonces Haaland Cristiano Ralf Sancho Bruno Paul Sean Maguire El Balan Bambisaka David De Gea Luego A nivel de banquillo Mbappé Está lesionado Así que Mbappé Pues no No va a entrar Lo que habíamos comentado Jani Habría que renovarle Por cierto Que no hemos dicho Y no hemos hecho nada Renovación de contrato Que negoce el contrato Con él Luego Cavani Pon a McTominie Por si tenemos que poner A unos más defensivos Y ya está Vale Pues vamos con este equipo Vamos a por ellos El equipo titular que tengo La verdad El equipo Bueno Falta Mbappé Pero quitando Mbappé Es el equipo más titular que tengo Mbappé pues baja por lesión Como ya hemos visto Quitando ese aspecto Es lo más titular que tengo Es un muy buen equipo Muy buen equipo Muy buen equipo Muy buen equipo Así que venga Vamos a por el partido Y a ver que sale Buen equipo también Que tienen ellos En la Cassette Saka Odegaard Es una muy buena delantera Muy buena delantera Además jugamos fuera de casa No se ha un partido nada sencillo Bien Ralf Muy buena La idea es buena Un poco larga la pelota Un poco larga la pelota A Sancho Nuestra Ay Ganala Nuestra 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 Bien Mbappé Saka Buena Cuidado Mbappé Saka No la líes Vamos Rafael Bien Paul Cuidado No la líes Uff He visto como le robaban la pelota a Varane Lo acabo de ver Como creo que fue la Cassette A punto de robar la pelota Ay No me jodas No podemos hacer esos pases Tío Gol No podemos fallar esos pases No se pueden fallar esos pases O sea Contra un rival de primera división No puedes fallar esos pases Y si además ese rival de primera división Es de la calidad del Arsenal No puedes fallar Muy bien Odegaard La verdad Odegaard lo ha hecho muy bien Porque está muy atento al pase Y luego Saka Define muy bien O sea A partir del horror nuestro Hay que decir que ellos lo hicieron muy bien Pero bueno Veremos A ver La suerte Por decirlo de alguna manera Es que da mucho partido Y es un gol de diferencia La parte negativa Es que es el Arsenal En su estadio Que hay que ver Como nos afecta a nosotros y a ellos El gol Porque a lo mejor a ellos le motiva Habrá que ver Habrá que ver Pero bueno Queda mucho Ay casi Casi la robamos Nuestra Nuestra Bien Bien baral Muy bien Bombi Saka Me está gustando el partido de Bombi Saka Acaba de pegarlo esto Un lagazo Grande Me está gustando el partido de Bombi Saka Por ahora Vamos show Vale Paul Nadalíes Buena Vale No lo veía nada Claro Tampoco tiene muchas opciones Haaland De donde irse Cuidado Bruno Eso es Buena hueco Perfecto la pelota Al palo Al palo Al palo Al arguero Mierda tío Mierda Joder Cristiano Tío Asegura más el disparo Coño Asegura más el disparo Cristiano Muy bien Haaland Por cierto Lo ha hecho muy bien Haaland El disparo de Cristiano No era mal disparo Lo que pasa es que Es muy complicado De marcar eso Es complicado Me ha hecho un tiro Algo más seguro Pero bueno Bueno Que buena pelota Acaba No Que parada Muy bien Haaland Haaland Está jugando Espectacularmente bien Muy bien Haaland Errafort Tío Lo que me has fallado Nuestra Bien Maguire Llegas Perfecto Ay pero no me cortes Venga vamos 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 Eh falta Roja Doble amarilla Amarilla Vamos 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 Expulsado Expulsado Gabriel Bien Cristiano Bien Cristiano Buena Cristiano Uy Show ¿Qué le ha pasado a Show? Nada Show está cojo Tiene un golpe en la rodilla No lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Porque si es un golpe en la rodilla Y se vuelve al final algo peor Eh No 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 Voy a cambiarlo por si acaso Voy a cambiarlo por si acaso O sea no hay que forzar No es una final de la champ No 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 forzamos tío O sea tenemos a Guerreiro Que da un buen nivel Como en la tela de izquierdo La verdad Eh Y además un golpe en la rodilla Se puede poner peor Si no lo cambias Puede ser que no eh Puede ser que jugando Dime que es legal Es legal Vamos Vamos Puede ser que jugando Se le pase y ya está Puede pasar Pero también hay veces Que por jugar más Vuelve algo peor Y no estamos para jugarnos Es la realidad Muy buen pase Hanalan Está jugando espectacular Muy bien aquí Cristiano Y muy bien Sancho La verdad Rafa ataca muy bien el espacio Y ahora sí Por fin definió bien Por fin definió bien Bueno la otra definición Que hizo no fue una mala definición Pero La falló Y era muy clara Era buena idea Era buscando más huevo Ay Guerreiro El Guerreiro lo hizo mal O sea la idea era buena en el centro Buscando más huevo Juevo era aéreo Eso siempre es buena idea Pero luego A Guerreiro le faltó como contundencia ¿No? Y le iba a por esa pelota Nada Lo ha hecho muy mal Lo ha hecho muy mal No sé si se ha puesto nervioso O no sé muy bien que ha hecho Y va a acabar así el primer tiempo Sí Porque minuto 50 Bueno pues 1-1 El marcador Está todo por ver La verdad Estoy contento con lo que estoy viendo El equipo en líneas generales Hay detalles que no me están gustando Es verdad Hay cosas Específicas que no Destacaría el partido de Haaland Me parece que está siendo un partido brutal Juan Bisaka Me está encantando también A partir de esto Vamos a ver el segundo tiempo La verdad Recordemos que nos quedan dos cambios Hemos perdido uno por lesión La lesión de Luke Shaw Que parece que tenemos un lateral izquierdo Que además Buen lateral izquierdo Me gusta Guerreiro Aunque esa jugada defensiva No me termina de gustar Venga A ver Remsdale Vamos a ver si la línea en el saque A ver si lo obligamos a sacar en largo Y le ganamos el balón aéreo Va a sacar en largo Sí ¿Nuestra? Perfecto Perfecto Muy bien hecho La verdad La colocación del equipo entero Ha sido muy buena Aparte de esto Obligamos a jugar un juego aéreo Lo cual Este que gane Juan Bisaka Y acabamos con esta jugada Que Que acaba en gol Vamos Fijaros A partir de una buena presión En campo rival Una muy buena presión En campo rival Obliga al portero a sacar en largo Que Juan Bisaka Que partidazo Se está haciendo un partidazo Gana la pelota Y se desarrolla la jugada De tal manera Que acaba Ralford Chutando Por cierto Muy buen tiro El tiro fue una brutalidad Fijaros el efecto que coge Y doblete de Marcus Ralford Contra Larsson Muy bien Muy 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 bien Vamos Vamos Buenísima Buenísima Vale No hay que volverse loco Es un gol de diferencia Y queda algo más de media hora Es mucho tiempo Mucho La quito perfecta Madre mía No Hostia La ha quitado perfecta Soy el único Que ha visto Que la ha quitado La pelota Perfecta Pero es que Perfecta O sea Os lo juro La he visto perfecta No puede ser penalti No es penalti Ah vale Que susto O sea Es que la entrada Fue perfecta O sea Es una Ah pero como que falta Pero como que falta Chicos Soy el único Que de verdad Ha visto una entrada Pero vamos Totalmente limpia Os lo juro Totalmente limpia Es que no vi ni falta O sea Pensé que puso Que no era penalti Porque no era falta No porque fue fuera del área Me explico Para mi Es totalmente legal Deberíamos hacer cambios Tenemos dos cambios Todavía pendientes Quedan 20 minutos Y tenemos por ejemplo Al mediocampo Algunos delanteros No estemos cansados Voy a ver como se desarrolla Esta jugada Y cuando acaba la jugada Del Arsenal Uy que pelota Vamos Vamos Bien dejé Uy no me jodas Espérate voy a ver como se desarrolla Esta jugada Vamos Y hacemos cambios A ver Por partes Lo primero Bruno Fernández Tina María Está cansada Así que vamos a meter A Gravenberg Y vamos a quitar A Sancho Vamos a meter A de Jamie Vale Y ya estaría No podemos hacer más cambios Entonces vamos a hacer esto Y vamos a ponerle Perder tiempo Y confirmar Vale Vamos a hacer eso Dos cambios de banquillo Nos quedamos ya sin cambios Y pegamos En la instrucción De perder tiempo Vamos Cuidado La quito perfecta a Herrera La quito perfecta Que no le regalen un penalti Ganala Bien nuestra Bien Llega 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 Eso es Acaba el partido Acaba el partido Acaba el partido Brutal 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 Buenísima Buenísima Muy buena Bueno la parte de Popat Yo pensaba Sinceramente Que iba a llegar el defensa Osea pensé que el defensa Iba a llegar a esa pelota Haaland si que es verdad Que es un juego rápido Define por cierto Espectacularmente bien Y 1-3 Minuto 83 Ya lo tiene muy complicado El Arsenal Y por cierto Ganamos Al que va al segundo clasificado Bueno Ahora sería el tercero Vale Ahora sería el tercero clasificado Pero bueno El que previamente Wow Por si había dudas Ahí fuera de juego No me jodas Ahí fuera de juego A ver Esta cámara no sé si era la idónea Para ver fuera de juego A ver Lo han dado Lo han dado Vamos A ver donde puede haber fuera de juego Ostras Pues si Pekepoel parece fuera de juego Es verdad que la repetición Parece fuera de juego Bueno no sé Da igual Le han dado y listo Pues 1-4 Y a de Jamie Otro gol más Mira fijaros las estadísticas Muy merecido Seguimos siendo Estando imbatidos Seguimos Estando imbatidos Increíbles Brutal Brutal Chaval Imbatidos todavía Imbatidos El City la gana Al Tottenham Lo cual claramente No nos conviene El City va a segundo Hubiera sido mejor en empate Y ganó el Liverpool Que tampoco Bueno el Liverpool Está muy lejos Pero bueno Supuestamente también está llamado A ganar la Premier Así que no nos viene bien Único y con empatidos 12 puntos de diferencia 12 puntos Son 12 ya 12 con respecto al City Es una barbaridad Marcos lesionado No me jodas Es una mierda Porque Extremo izquierdo Mbappé Lesionado Extremo izquierdo Suplente Ralford Lesionado A ver Tenemos la suerte Que Hannibal puede jugar ahí Que Diallo puede jugar ahí Que puede jugar también ahí Bruno Fernández O sea Tenemos cierta polivalencia Pero tío Es una mierda eso Vamos con la rueda de prensa Postpartido Has logrado Seguir ampliando Tu flexión de victorias Estoy muy contento Menuda remontada Estoy fascinado La verdad El Inhalan Estén dos libres Sus exportaciones importantes ¿Por qué crees que tu equipo Sigue siendo Bueno Al final Trabajo duro Porque has logrado Tan buenos resultados La forma en que planteamos Los partidos 100% de victorias En la Premier ¿Crees que podrá seguir Esta efectividad? No hay lugar Para la autocomplacencia Me gusta esa respuesta Vale Pues siguiente partido El Wolverhampton Los Wolves Creo que es Luego hay parón Por lo que estoy viendo Ah Hay parón de selecciones No me jodas ¿Qué pone ese mensaje? Los 50 de gol 2020 Los 50 mejores del mundo Según gol El mejor jugador del mundo Es Erling Haaland A ver Pues el puesto 1 es Haaland Luego Lewandowski Cristiano Ojo pues en el top 3 En el top 3 Hay 2 jugadores del United Haaland y Cristiano Messi de Brin Y Kylian Mbappé El sexto Oye no está nada mal En el top 10 3 jugadores del United No está nada nada mal Nada mal En el top 10 3 jugadores del United Y fijaros las edades Los más jóvenes Haaland es del United El siguiente más joven Mbappé es del United O sea y los dos más jóvenes Los tenemos nosotros Fijaros en eso A ver que jugadores Kimmich es joven también 27 años Pero me explico lo que digo Porque lo hago 34 O 37 Eso ya entramos en otra Tal Pero si muy bien A ver ¿Cuándo es el siguiente partido? Tenemos el día 12 Y luego el día 9 Uff Mucho tiempo Es mucho 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 tiempo Bueno hay todos amistosos Hay dos amistosos realmente Es que claro No hay partido Un mes Un mes Y algo después No me jodas tío Pues nos viene fatal Tío Nos viene muy 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 mal Este parón de selecciones Nos viene como el culo Porque lo dicho Estamos en un momento espectacular Estamos siendo imbatidos Me da miedo Que vuelan los jugadores Del parón de selecciones Y no estemos tan bien Pero bueno Es lo que hay ¿Vas a volver a Va a volver directamente Después de su lesión? No Ya veremos Adelaine tiene Una de las cualidades físicas Que no se ven fácilmente ¿Se tiene mucha ayuda? Sí Todo el mundo Parece pensar que Granbert será quien Marque la diferencia hoy Encaja perfectamente ¿Querría decir algo Sobre la presión? Lampard No voy a responder Granbert me gusta mucho Me gusta mucho Y Adeyemi también Dos fichajazos brutales La verdad Brutales Estos dos fichajes Que hemos hecho Vale Sume el Wolves Vale Esto seguimos para adelante Y bueno Pues último partido Antes del parón Tremenda mierda El parón Vamos a estar como un mes y medio Sin jugar Que mal nos viene Uy perdón Que mal nos viene Sobre todo por el tema Que estamos espectacularmente bien Pero es que vamos Inbatidos Es que hemos ganado Todos los partidos Nos viene fatal Pero fatal 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 Nos viene muy mal Ah y ganó el Chelsea Mierda Nos viene fatal Tío Pero bueno Es lo que es Vale No se que tal Vale pues Vamos a ver Si el equipo titular Está bien Quitando los lesionados Claro Quitando a Bueno Mbappé Hay que ver si ya puede jugar Hay que ver Mbappé si puede jugar A ver Nosotros jugamos a las 3 Bueno El Liverpool juega antes Y el Arsenal a la misma hora Jugamos a la misma hora Que el Arsenal Que el City Que el Tottenham Pues habrá que estar atentos Y antes juega el Liverpool Habrá que ver Que resultado tiene el Liverpool Aunque el Liverpool Lo he dicho Está ahí perdido en la tabla Está muy mal el Liverpool Increíblemente mal Increíblemente mal Que está el El Liverpool A ver Rechaza propuesta amistoso Vale Pum pum Arbetti Que nos ha rechazado Arbetti Vale Mbappé No está Vale Mbappé no está Show tampoco Vale Show y Mbappé no están Uy empate Liverpool Vale No está mal No es el rival que más me ilusiona Pero vale Está bien Vale Entonces Hay que quitar a Show Que no está ¿Dónde está ¿Dónde está este hombre? Aquí Guerreiro Ralford está lesionado Así que vamos a meter a Diallo Y el otro Que estaba Cojo ¿Quién era? Bueno Mbps acá está Lo que está es cansado Dalot Pues mete a Diego Dalot Y ¿No había otro más? No No lo pone Pero había uno ¿No había uno más? Que estaba Cojo Ah no Ralford Claro Era Ralford Era Mbappé Y era Show No no está bien Está bien Está bien Vale Bueno Show no va a jugar Lo digo de ya Si vamos a meter a Vamos a meter a Henderson Por si acaso Y Juan Bissaka tampoco Si vamos a meter a A Mata Y ya está Y equipo titular Cristiano Haaland Sancho Diallo Pues va Varane Varane Marguer Reiro Dalot De Gea Equipo titular Está bastante bien Ah no Sancho está un poco cansado Espérate Pues a Deyemi Vale ahora sí ¿No? El resto está Ay Varane Pues Mancini Vale ahora sí Pues va Pues entra Granbench Ahora sí Vaya dos jugadores Creativos tenemos Granbench Y Bruno Ferrandes Dos jugadores muy creativos Contra cien de dos rivales Yo no sacaría este medio campo La verdad Sacaría en vez de Granbench Un jugador más Más estilo McTominay Pero Pero es que me mola mucho Este tal Este Quiero No sé Me gusta Quiero verlo Así que Ah me están poniendo Porque tengo lo del filtro Claro es porque tengo el filtro Claro me está diciendo Que Hannibal no está Bueno Ahora lo miramos bien Y me está diciendo Que tampoco está Rashford Vale Eso es por el filtro Que al no salirme Vale ahora sí ¿No? Vale ahora sí Vale pues ahora sí Que debería Exactamente Pues vamos a por el partido Vamos allá Vamos a por el partido Bueno Hago una rotación específica La verdad Una por lesiones Otro por cansancio Al final el banquillo está Para ser Para ser usado No es un mal equipo Que hemos metido Granbench me está encantando Ademi me está encantando Hannibal está jugando Perdón Hannibal no Diallo Está jugando Un bastante buen nivel La verdad Guerreiro me gusta Luego hay jugadores Que han entrado al banquillo Que a mí no me terminan de convencer Como por ejemplo Es Dalot Dalot no me está degustando Lo que lleva temporada La verdad Es así Dalot no me está gustando Uy va Estoy acabando de la mesa No me está dando Para nada confianza Mientras que por ejemplo Mancini Si que me está gustando Bastante Entonces bueno Veremos Veremos Si que podríais decir Oye Galo Y por qué has puesto Dalot Y no haz pelicueta Porque supuestamente Porque coño Supuestamente Dalot Tiene que volver a recuperar Nivel Por cierto Vaya golazo Me ha marcado Raúl Jiménez Vaya auténtico golazo Que me ha marcado Raúl Jiménez Vamos a tener que buscar Otra vez la remontada Vamos a tener que volver A buscar la remontada Como hicimos contra el Como hicimos contra el Arsana Es muy buena pelota Ahí está un poco flojo Dalot Luego está muy flojo el central Y la definición es perfecta O sea David De Gea No tiene absolutamente nada La culpa del gol Nada de nada Es un golazo O sea Tal cual Tal cual Pero si que es verdad Que Dalot y Mancini Habría que pediros Un poco más de De contundencia La verdad Un poco más de contundencia Vale Bien ahí Muy buena robada Ahí lo ha hecho bien Mancini Ahí Mancini lo hizo muy bien Venga 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 Jalan Ay la paró Y no entró tío Ay mierda Era clarísima Muy buen contraataque El contraataque fue buenísimo Muy bien Mancini Muy bien Guerreiro Muy bien Cristiano Y me falló Haaland tío Me falló Erling Haaland Minuto 21 Venga a ver si este gol No se espabila Porque estamos Un poco Al palo Al palo Al palo tío Me cago en mi vida Al puñetero palo Venga Síguelo Síguelo Eso es Buena presión 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 Smalling Vale ¿Qué vas a hacer con la pelota? Nada lo hace bien tío Lo hace bien Es nuestra Viene de Jamie Cuidado Vale buena de Jamie Ay no Muy complicado Ese pase es muy difícil tío Ahí yo creo que Cristiano se equivoca Se precipita Que puede salir bien Pero se precipita La jugada no pedía ya Tan rápido llegar hasta ahí Bien de Lot Ahí lo ha hecho bien de Lot Por fin Bien de Lot Creo que es fuera Creo que es fuera A ver Si es Ojo Creo que es fuera Pero si es línea es dentro Yo creo que no ha sido en línea Creo que ha sido fuera Pero podría haber penalti Creo que ha sido fuera Pero puede ser línea No es penalti Es fuera Pero fuera al límite Lo he dicho La línea es dentro La línea es dentro Mira ha sido Nada A centímetros Mira eso Si el spray está encima de la línea Si el spray está encima de la línea No ha sido penalti por nada Vamos Vale Cuidado Vale Bien Minuto 25 Nos está costando Fijaros Media hora de partido Y solamente un tiro a puerta Solamente un tiro a puerta Macho Nos está costando mucho La verdad es que Los Wolves Defensivamente Están sólidos de cojones Sólidos de cojones Y descanso Vamos a Vamos a dar una charla ahí De que no estoy nada contento Ya por el segundo tiempo Si esto se pone feo Pues Podríamos subir los carrileros Bueno Podemos hacer varias cosas Subir carrileros Podríamos hacer Meter jugador de banquillo Ahora hay que ir viendo Ahora hay que ir viendo También dependerá mucho De las sensaciones Porque si las sensaciones Son de que estamos Haciendo muchas ocasiones De peligro A lo mejor Podemos dejar Porque si se vuelve el gol Bueno Pero si no Podríamos quitar a Diallo A lo mejor Habrá que ir viendo Habrá que ir viendo Depende un poco De cómo veamos este segundo tiempo Joder Qué mal Qué mal Bruno Fernández Tío Qué horror Bruno Fernández Lo ha hecho fatal Bruno Bien Guerreiro Lo ha hecho fatal Bruno Vamos Cristiano Ganala Eso es Buena Qué buena Venga no fallas esta vez Vamos Qué gol más importante Hostia Vamos Qué gol importantísimo Tío Importantísimo Importantísimo Este gol Vamos Clave este gol Macho Muy importante Tío Muy importante Bien Vamos Bien Esta vez no me has fallado Ojalá Lo has hecho muy bien Vamos 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 Venga A ver si este gol Nos motiva Que flipas Bien Guerreiro Buen partido Guerreiro Cuidado Haaland No le liga La verdad es buenísima Creo que no es fuera de juego La ha parado Tío Qué dices La ha parado Macho Muy buena pelota Joder Salió bien el portero Dio unos pasos Para adelante Tío Y le tapó Muy bien a Cristiano Nuestra Ay Qué pena El rebote El rechazo Bueno El rebote El rechazo Ese no nos ayudó Bien tapado Nuestra Bájala Bájala Muy bien Muy buena Ojo que estamos empezando Ojito que estamos empezando Aquí a crecernos Vale Tiene que buscar Creo que es dentro del área Creo que es dentro del área Yo la vi dentro Creo que es penalti Creo que es penalti Penalti No falles 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 Vamos 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 No la falló Bien tirado El portero se le adivinó Se le adivinó el portero Pero bien que la tiro ahí ajustadito Y acabo entrando Vamos No la líes Mancini No la líes Eso es Cuidado Dalot Bueno Vamos Bruno Ay Vale Bien diallo Vale Buena ahí Qué buena pelota de Bruno Ahora sí Bruno Ahora sí Bruno Ahora lo has hecho muy bien Al palo otra vez Otro palo Otro palo Otro palo Otro palo Me cago en mi vida El segundo palo de Cristiano A ver 1.280 A ver Cuidado Cuidado Momento Mactomine Momento Mactomine Momento de Volverse fuerte atrás Momento de Mactomine Recuperador Defensa Vale Dalot tiene amarilla Meta Espelicueta Vale Eh Pon perder tiempo Me queda un cambio Voy a hacer el último cambio separado Para perder más tiempo O sea voy a hacer dos cambios Que creo que son necesarios Y el último lo hago cerca del 90 Para perder tiempo A nuestra de Jamie Llegas Eso es Vamos a ver Jamie Cuidado Buena Abre 1 Y la pelota de Mactomine Cuidado Mactomine Vale Ay Que buen tiro Que buen tiro Que buen tiro Que buena parada Me cago en todo Muy bien Grammer Vale Que buena Que pena Tío Definió bien Pensé que no iba a definir tan bien La verdad La perder tiempo Guerreiro Nuestra instrucción O sea que estaba Perfectamente hecho 1.86 Ya Ya podríamos ir pensando Ay La parada Podríamos ir pensando Ya en la última La última modificación Vale Bueno Da igual Va a pitar ya Vale Peto Vamos Justito Dos palos hemos dado Dos palos en el partido Pero bueno Hemos ganado Que es lo importante Seguimos imbatidos Que es bastante Bastante importante también Y lo hemos sacado La verdad Partido difícil Le hemos tenido que remontar Los dos partidos de hoy Hemos tenido que remontar Los dos Ostras Empató el Liverpool al final Ganó el Arsenal Perdió el Tottenham Bueno Bien que haya perdido el Tottenham Mal que haya ganado el Arsenal Bien que haya empatado el Liverpool Un poquito de todo Y ahora pues bueno Tenemos momento de parón de selecciones La verdad El siguiente partido Es de entre 27 días Y es un amistoso 20 partidos seguidos ganando Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Es una barbaridad Vamos ahí con la rueda de la prensa A ver ¿Cuánto ha valido el gol De la victoria y Cristiano Para subir la moral? Menos mal que ha marcado el penalti Menos mal Menos mal Sin perder fuera de casa Alcansa los 10 encuentros Supone un valor añadido Al sacar puntos habitualmente lejos Eh Sí Son las utilizadas hasta el momento 21 jugadores de temporada La cifra más baja de la Premier ¿Podrías explicarnos por qué Has usado tan pocos? No voy a responder Después de oír tus comentarios De pretemporada Sobre ganar el título ¿Qué opciones crees que tienes ahora? Vamos a ver cómo se desarrolla Muchos managers y expertos Afirman que la diferencia Entre el fracaso y el éxito Se basa muchas veces En conseguir librarse ¿Estás de acuerdo? Hombre Así es Tiene su punto ¿Qué opinas de los problemas De Liverpool esta temporada Dada sus grandes expectativas? Me da igual No voy a hablar de ellos Vale Pues nada Ya estaríamos Pues lo he dicho El siguiente partido Es dentro de un mes aproximadamente Un partido amistoso Contra el Clermont A ver El Perdió el City Vamos Vamos Ha perdido el City Vamos Perdió el City Pues el City iba segundo O sea Ha perdido el segundo Y ahora pasa de ser cuartos Ha ganado el Leicester Ojo al Leicester Vale Fenomenal Pues 11 puntos de diferencia 11 puntos de diferencia El segundo 11 Un punto más Teníamos No Si no teníamos Ah no Teníamos 12 No No sé Bueno Igual Vale Pues nada Por aquí lo vamos a ir dejando Porque ya luego 26 días Que barbaridad de tiempo queda Así que Nada Vamos a irlo dejando por aquí Y ya veremos Que jugamos El próximo día Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima